Y esta entrevista la estamos originando justamente desde uno de los restaurantes que hacen parte del programa Medellín Gourmet, estamos hablando de Cheo Parrilla. Cheo, bienvenido a nuestro programa Televisión Negocios y vamos a hablar para los televidentes que nos ven en diferentes países de Euroamérica sobre la importancia de un programa como estos, donde toda la ciudad se vuelca hacia la buena gastronomía. Juan, muy buenas, buenas a los televidentes. Hombre, me parece un programa muy interesante porque es reunir mucha alternativa de restaurantes, de muchos tipos de restaurantes, me explico, peruanos, carnes, y tiene la alternativa de que la gente llegue, un día venga que este, pruebe la carta que yo manejo Juan, al otro día puede ir donde otro restaurante o colega, porque yo no lo veo como competencia, yo veo que es un gremio que podemos juntar todos los restaurantes, de acá de la ciudad y puede ser todo el mundo colegaje Juan, todo el mundo que sea colegaje, y todos debemos trabajar juntos porque esa es la realidad, todos tenemos que trabajar juntos Juan en el negocio. Bueno y es bueno porque además digamos que de lo que tiene que ver con la actividad en cada restaurante, pues además hay actividades colectivas, por ejemplo cuando se hace una apertura y hay varios restaurantes y la gente va y disfruta de la buena gastronomía. Es correcto Juan, entonces la gente dice van a hacer la apertura, entonces probemos allí el sazón del restaurante X, de ahí voy y si voy con la señora o con unos amigos voy a otra parte y ensayo también otra carne Juan, ensayo otro sazón, o sea lo importante es que haya siempre, como se dice Juan, un colegaje bien bacano Juan, que la gente tenga primero la alternativa de estar visitando un sitio en esta oportunidad con el tour gastronómico, con el gourmet, con los gourmet Juan, que diga hoy, bueno vamos a ir hoy a una parte, dentro de ocho días vamos a otra parte y sucesivamente, tienen la oportunidad de conocer muchos restaurantes con este programa Juan. Si, desde el punto de vista de los negocios, lo que tiene que ver como con la dinámica propia, uno diría, bueno si en este mes no se hubiera hecho este programa, que habría pasado versus que si se está haciendo, ¿qué tanto se ve el incremento en cuanto a la gente que llega a utilizar los servicios del restaurante? No Juan, indiscutiblemente sube el flujo, la gente sube el flujo porque hay una buena publicidad, ante todo hay una publicidad interesante y la gente tiene, como decíamos anteriormente, tiene la alternativa de estar visitando varias partes y como es un programa que para mí es demasiado bueno que desde que salió el programa yo siempre he estado metido en él, la gente tiene mucha alternativa y el flujo Juan se dispara inmediatamente. Bueno Cheo, este programa lo ven emprendedores en diferentes países del mundo y usted es un emprendedor, yo lo conozco porque además no solamente está en el sector gastronómico sino en otros sectores, ¿cuáles considera usted que son esos factores claves para que a un emprendedor le vaya muy bien, sea muy feliz, sea muy exitoso y muy productivo? A ver Juan, esas son muchas preguntas que uno puede responder, pero yo pienso que lo primero sería cuando uno piensa montar algo, lo de montar primero con amor, segundo con conocimiento de causa que sí conozca su producto y perseverancia y ante todo Juan, nunca tener envidia de la competencia sino siempre ver la competencia como un colegaje para aprender de la gente. Qué bonito ese concepto, Cheo, muchísimas gracias por atendernos en el programa Negocios. Muchas gracias Juan y bienvenido siempre y esto es un programa muy interesante, un proyecto muy interesante. Muy bien, este es Negocios para aprender y disfrutar del mundo empresarial.